No, la quiero ver así, no lo voy a dar más Ay, no duele el corazón Ay, chicas Ay, pueden amarse, sean novias Bueno, alfiler, se va a volver y te va a comer la tráquea directamente Así que vos, sí, está bien Ay, chicas, electricidad en mi cuerpo Me pica la cara, me pica, me pica, me pica Ya me estoy haciendo pasarla mal Ay, chicas, no, mi alma está como destruidísima, boluda, no lo puedo creer Esto es horrible Decime algo, más novias que eso, no hay, no lo puedo creer Ay, necesito ayuda Pueden pasar siete años porque me voy a quedar sin lágrimas, boluda Me voy a deshidratar No puedo más, ay Dios, no puedo más No, no, rasca de acá, rasca de acá Estas dos son novias, yo lo digo ahora, eh El rey no existe Chicas, faltan como 14 episodios, yo no salgo viva de acá ¡Holis! Ay, chicas Yo ya sé que es el segundo episodio de hoy al fin Que sale, que veo, que reacciono, todo Pero como el primero tuve compañía Es como que hoy Siento que hoy Seré yo en su máximo esplendor Porque en soledad Yo estoy más loca que de costumbre Y nada Me emociona mucho Igual amé mucho Amé mucho reaccionar en grupo La verdad fue muy gracioso Les mando un beso a Nani Guada Y a Vane Que nos hemos divertido mucho ese día La verdad después fuimos al obelisco Hermoso, hermoso Así que Hoy voy a reaccionar al segundo episodio de Loyal Pintu Tengo muchos, 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 muchos problemas Para editarlo Y subirlo Así que No se ofendan ustedes Porque esto no lo ven los lunes Porque ¿Qué sucede? Yo los lunes Ya lo declaré Medio que un día De The Secret of Us Porque sale los lunes Entonces yo intento Subirlo los lunes El mismo día Sobre todo para la gente Que no lo tiene en ningún lado Y no lo puede ver Y tiene que esperar que lo suban Entonces yo le subo mi reacción Solo por eso de Loyal Pintu No sale los lunes Todavía Y porque Es mucho problema para editar Entonces necesito más tiempo Para editarlo Porque la otra vez la pasé muy mal Lo tenía que subir el martes Y terminó saliendo el miércoles Esta vez va a salir el martes Sea como sea Como que me llamo Magali López Magali López B Así que va a salir el martes Se los digo No va a haber salido el lunes No se me enojen Esa es la razón principal Después La semana que viene Si ya le agarro la mano también a la edición O sea poniendo cero videos Va a empezar a salir los lunes Porque encima ya de Secret of Us No va a estar Así que Va a empezar a salir los lunes De Loyal Pintu Va a ser más urgente Ustedes saben Igual que Frimbecky Son lo que más me importa en la vida Así que No se tienen que preocupar Y empezar a comparar Como siempre Que a ustedes les encanta Ay mira Dejo a la Frimbecky De Loyal Pintu Por The Secret of Us Y no hablen pelotudeces Gracias Sigamos Vamos a ver Esta serie Que tan mal de la cabeza me tiene Idol Factory Con sus derechos de autor Y la concha del mono Boluda Pero bueno Así es la vida Ya me acostumbré Tantos años en este antro Ya me acostumbré A que me hagan la vida imposible Por eso el meme De Chinga tu madre Es Correctísimo Vamos ya mismo A seguir viendo Como se enamoran A Nelly Pintu Y como se separan Porque supongo que Ahora ya se va Inglaterra Espero que sea Esta vez Y no domingo que viene Basta alargarme la agonía No quiero Agonizar Más De pensar que se va No, que se vaya ya Basta Que se vaya ya Claro, loco ¿Dónde están mis derechos? Iguales que los de ustedes, eh No me quiero ir No me quiero ir Mejor ahora Que cuando estés más enamorada Igual de Pintu La verdad Mejor y te hablar Claro, me están recagando Nunca más voy a ser curiosa Solo en otro ámbito de mi vida Seré curiosa Por favor Bueno Le dijo Anda a estudiar afuera Que te va a abrir los horizontes Te va a ser más curiosa Y te va a hacer aprender más Y va a ser enriquecedora Para ti Pero bueno Está Pintu En el medio, chicos No me dejes Porque me olvido que es Nam O sea Son dos personajes distintos Y me olvido Es buenísima Todos los mangos tallados De la tristeza Del alfiler Ay, chicas Alfiler talla Porque es un alfiler Entonces marca Ella siempre talla mangos Cuando está molesta Entonces cuando te vayas Cuando vuelvas Vas a tener la casa llena de mango Después de tantos años Muchísima hace baños Chicas No sonrías Frisarocha Me haces mal Está batida Porque va a tener que luchar Con su guana de no irse Y de no extrañar a Pintu Y con la tristeza de Pintu Que va a estar tallando mango Sin parar Y es como ¿Qué carajo hago? Trágico, boluda Trágico Este amor Me lastima Todo el día y toda la noche Tallando mango La amo, boluda Chicas ¿Cuántos mangos tenían? Boluda Ay, por favor No la espere Ay, chicas Me rompió el corazón Directamente Ni al colegio Va a ir Mi amor No, es como Si ya tuviese despedido Horrible Horrible momento Destruida La alfiler Chicas Destruida Mirá Con todas las pertenencias Que le ha robado A la princesa Le había robado de todo Tenía todo Todas las cosas de ella Que había perdido Por algún lado Las tiene guardada Pintu Hermoso Ay, no para Ay, no para Para subirse al auto Ay, duele el corazón Muy bien, eh Todas las ventanas abiertas Ventilando un poco Para que no llorara culo En el palacio Ventilen Uy La tía Padmica Por favor Sea villana Conmigo Azópteme Qué mujer Qué buen plano Chicas Che, qué bueno esto Está hecho Con muchas ganas Y amor Y presupuesto Sobre todo Presupuesto ¿Y dónde está? No volvió con él No volvió De la embajada No, si yo te tengo que ver Todo este episodio O sea, es la primera parte Recién Yo te tengo que ver Todo el episodio Con esa cara De bebé Toda chuchada Toda triste Yo no quiero ver más No quiero ver más esto Me está matando Chicas, ni la madre Quiere que se vaya Nadie quiere que se vaya Solo los hermanos Y el padre Ay, pueden amarse Sean novias Ay, hace días Que no la ve Ay, no fue a verla Como le prometió Siempre que pudiese No puede nunca ¿Ves? Pueden ser novias Si quieren Lo acepto No me vengan a decir Que son hermanas O algo así Porque yo no entendí El parentesco Que tiene nadie Con la señora esta Así que Ya veo que me dicen No, son hermanas Y tipo Ay, no Pero hermanas no son No son Son como que La adoptó a esta Alguien La adoptó a no sé quién Igual que ella Adoptó a Pink No sé Así que sean novias No me importa No, la quiero ver así No lo voy a ver más No la quiero ver mal No la quiero ver llorando Me voy a morir No estoy lista para esto Es que encima Se va por mucho tiempo Es como que cuando vuelven Ya son distintas personas Boluda Porque ya no son más adolescentes ¿Entienden? O sea Son grandes Ya está Su vida cambiaron Sus experiencias Todo Sobre todo para Neil Que va A otro lado del mundo A vivir otras cosas A conocer otra gente No, un año Van a ser como cinco ¡Siete! ¡Siete años no! ¡Claro, boluda! O sea, ya está Van a tener como 22 años Boluda, no sé Es casi la mitad de mi vida Ay, no No llores Se rompió Se rompió ella también Anda a verla, amiga Ay Qué miedo de mierda Ay, terrorífico Eso fue terrorífico What the fuck Se puso de terror La cosa Las paredes son muy débiles La tenés a pilantita ahí Volvió Escondido bajo la cama Solándola Ay, el perro Hice ahí La lámpara del perro Amo Ay, ven que les digo ¿Qué? Qué miedo, boluda Yo la piso Le piso la cara Del susto que me puede dar Boluda Imaginate lo que es para ella Boluda Hice siete años De su casa Y no hubiera nadie Boluda, horrible Lea Ay, la estás echando Un bicho Anámbulo Me molesta Cada vez que está su cara Tiene el bicho arriba No lo quiero ni escuchar No se va No se va No se va Es un nuevo memeo Ay, mi pobre Lady Pink Mi Lady Pink No, no lo queremos saber Dos semanas No, es muy poco Es muy poco Ay, no Pobrecita Mi amorcita Ay, no, chicas No la quiero Llorar a Free Me hace mal Me rompe el corazón Me rompe el alma No puedo No puedo Dale, Anil Anda a despedirte Propiamente Anda a hablar Anda a hacer algo Sí, mi amor Tal cual Estoy de acuerdo Esta música Me da esperanza, chicas Uy, no Una segunda parte No me spoile No me spoile Entropió por favor No la fue a consolar Esa noche ¿Qué hace? Vuela un cometa Un barrilete La hizo sonreír Y para que te acostumbres A no verla más Ay, Dios Ella dijo Pilantita está triste Yo voy a hacer Que esté feliz Por lo menos Lo que pueda Al tiempo que pueda Ay, chicas Solo ella La puede hacer sonreír Quiero arrancarme el ojo Boluda Qué triste Ay, qué intensa Qué intensidad esa mirada Por favor Mira cómo se miran Prick no existe Boluda Esta está intentando Que no se vaya Boluda Tipo le está diciendo Todas las cosas horribles Para que no se vaya Te envenené Dejala hablar Andate Calle Sí, señora Sí, señora Ella no quiere que coma ¿Qué le pasa? Dejala tranquila Dame de comer en la boca Mi amor Arre ¿Cuándo se paró? Qué sigilosa Silenciosa Ay, no lloré Basta Basta, chicas A mí me rompe el alma Esto No puedo No puedo seguir viéndolo Boluda O sea, me está haciendo muy mal ¿Me entienden? Que es mi mujer la que llora No lo soporto Esos peinados Esos vestidos Tipo me da No sé Anabel Una muñeca maldita Sí, te vas a ir No me dejó la otra Hablar, boluda Yo no me negué Ay, Dios Yo quiero llorar Ese segundo episodio Boluda La puta que lo parió Esto va a ser horrible Ay, chicas Electricidad en mi cuerpo Encima quiere controlarse Porque es como Ya sé que te tenés que ir Andate Pero Me va a doler No, no Basta Deja llorar Ay, Dios Vos tampoco te pongas a llorar Ya no soporto Es tan madura Neil, chicas Y se da cuenta Mirá Se da cuenta De cuánto te ama ¿Te das cuenta? ¡Ah! No alcanza Ese tiempo Ay, Dios Bueno Alfiler Ya va a volver Y te va a comer La tráquea directamente Así que vos Sí, está bien La extrañaste Para que se tengan más ganas Después Ay, una abeja Ay, Dios Ay, Dios Qué feo Se sintió horrible Las odio Casi me hacen llorar En el segundo episodio Boluda, basta Esto es peor Porque la está ayudando A hacer las cosas Que hace siempre Y que va a seguir haciendo Pero sin su ayuda Pero sin su ayuda Chicas Se va a borrar Su presencia Directamente Ay, Dios No Basta dos semanas Acostumbrada A tenerla encima Todo el día Y después no la va a tener Por siete años Quiero morir Ay, su vientito Te amo Ay, chicas Me había olvidado Porque esto lo vi en el avance Ay, chicas Va a venir el vecino de abajo Ay, chicas Ay, chicas Ay, chicas Ay, chicas Ay, chicas No, no, no No, 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 no Porque ustedes se olviden Que estas son Free Becky Porque yo no Ay Yo no me olvido Que son Free Becky Y después de todo Lo que se dio Por su cumpleaños Yo me hiero Me hiero Así No puedo ni hablar A mí me hiero esto O sea, la de comer la boca Ay Me pica la cara Me pica Me pica Me pica Ya me estaba haciendo pasarla mal Segundo episodio Casi lloro Casi muero De en shipper Es too much esto para mí Es too much Yo No sé Chicas Falta como 14 episodios Yo no salgo viva de acá Se ríe Para de leer Para darle de comer Ay, Dios No te agobes vos, boluda Porque vas a comer así Yo creo que te va a salir No la dejaba leer Chicas Es el mejor momento De la vida de PIN Re molesta es, boluda Déjame leer en paz Puta madre Me pasa hasta las hojas La amo Ya es muy jodona, boluda ¿Qué está haciendo? No Están jugando Ahora que van a tirar Buenísimo Le tiró todas las cramas Ay, muy bueno Me encanta Lo distintas que son Una está Toda delicada Poniendo las cositas Y la otra tipo Tra, los tiros Yo soy Anin Porque todo lo que sea así Meticuloso No me sale, boluda Está bien Porque te muestra Que también le da Su tiempo a Prick Porque a Prick También la va a extrañar Ay, Dios El romance Claro, boluda Porque no se podía mandar nada O sea, cartas a lo sumo Pero la voz Se la va a olvidar Ay, Dios Y lo bien que le sienta Lo bien que le sienta Y para su cumpleaños Le regaló como esas flores Blancas así Pero más grandes, boluda Ah Fue un mensaje La más bonita Ay, como la mira Ay, chicas No Me dolió el alma El alma me dolió ¿Y qué tiene de malo? Ah Porque están ahí Medio de contrabando Como siempre Ay, se van de las manitos ¿Los amo? No, mi amor Si estoy con vos ¿Qué me importa? No me importa nada Claro Mientras estoy contigo Mi amor Qué romántica Basta No hace falta que lo digas Me cagaste la noche Le cagaste la noche Quiere generar momentos Memoriosos Con ella Para que cuando se vaya Se puedan acordar De cosas lindas Quiere morir Ay, Frinzarocha Ese perfil No puede ser Y ve que siempre Es un bebito, boluda Es hermosa Bien, Frinzarocha ¿Eh? Ah, re Frinzarocha Para mí, Frinzarocha Protegiendo la luz No, y no la mires así Que me arruina el alma, boluda No va a pasar Porque no te voy a tener A trabazar Ay, cuando lo vuelvan A hacer flotar Me voy a morir Boluda de llanto Siete años, chicas Es una barbaridad De tiempo Una barbaridad No prometas cosas Que no vas a poder cumplir Y ella sabe Que no vas a poder Sí, va a llorar Sí, está llorando Ay, chicas No, mi alma Está como Destruidísima, boluda No lo puedo creer Porque te voy a extrañar, nena Ah, bueno Muy bien Muy bien dicho Describiré todos los días Espero que sea suficiente Me está rompiendo el alma Esto, boluda Ya no quiero más No, chicas Ya pasaron dos semanas Ya está Arre ¿Te despediste de ella? Ahí está Ay, no Qué feo Ella lloró tanto Que se la está aguantando En ese momento Ay, no la quiere ni ver No la quiere ni ver Va a ser muy doloroso Amo, porque yo esto Ya lo leí Pero no me acuerdo nada O sea, pueden pasar Cosas completamente distintas Al libro Y no me voy a dar cuenta Solo me acuerdo Que estos jugaban a Tenable Ya lo dije La reacción pasada Repesada con el Tenable Pero como que Me sonaba que ellas dos No se despedían Como que La otra la veía Desde una ventana O yo estoy loca Uy, Dios ¿Y a Prick No la saluda? Ay, Dios Con los ojos muertos La mira Esto va a ser terrible Quiero morir Chao, mi amor Decime que la abrazas Por lo menos No sé Qué onda Esas épocas No, chicas La tristeza que tienen los ojos Ah, se van Y chau Le dice No se puede decir chau Chicas No se puede despedir Y de Prick tampoco Ni la miró a Prick Qué onda La habrá despedido antes No, chicas O sea Quedó sola ahí Nunca la vi A Becky Con esos ojos Tipo De muerte Boluda Ay, Dios Qué dolor Qué dolor en el alma No, no No Ay, no Pin la bancó bastante El llorar Para que se vaya tranquila Pero se va a morir En llanto después También Prick Y esa es la última vez Que la van a ver Ay, chicas Estoy destosada Tipo Después No se ven más Por siete años Ay, no Esto es muy personal Para mí Siento que Se me están despidiendo A mí, boluda Ay, no Esto es horrible Bueno, igual Sí, chicas Yo prefiero que Venga ya Que estén separadas Así Después Están juntas Más episodios Esto es horrible Ya venía amagando Hacerme llorar Boluda Hace como dos partes Este episodio Y iba a venir Eventualmente Qué culo dice ahí, chicos Traducime qué dice ahí Qué culo dice ahí Mil años después Qué dice ahí, chicas Ay, seguro en Twitter lo dice Pero No lo voy a buscar Si no me van a spoilear Ay, no Pero pará Necesitamos buscar una forma Necesitamos saber qué dice ahí O sea Necesito saber qué dice ahí Hice algo que haría Desde el celular Pero yo no sé si la computadora Lo puede hacer Pero estoy como Extrayendo el texto De una imagen Entienden Pero no sé si me lo va a reconocer Como texto El tailandés No lo sé Porque es una página Que no sé Está en inglés No, en cualquier cosa Me extrajo En ruso ¿Qué es esto? Cuchillo Me dice Cuchillo fue Me acaba Eso me acaba De traducir Cuchillo fue Bueno, no sé qué dice Lo sabré después Me molesta mucho No saberlo Esta mierda Que no traducen todo No se dan cuenta Que aunque no sea importante La gente Que no habla tailandés No sabe si no es importante O sea, ahí podría decir Tres años después Y nunca lo sabremos Te llegó una carta Ay, sonríe Ahora ya es sonrisa Basta de llanto Sonrisa Mirá esa letra Hermosa letra No es la primera carta Que le llega Ok Ay, es un bebé Su felicidad Ay, le hizo un dibujito Así no ves como me emociono Es tan cuidadosa Me mata Ay, el conejito Que le regaló Son postales De cosas que ella ve Ay, no Uno por día le hace Ay, Dios Decime algo Más novias que eso No hay No lo puedo creer Qué increíble esa letra Por Dios Amiga, si te hace Una postal por día Todos los días Que en siete años Vas a estar llena de postales Más postales Que mambos Va a haber ¿Quién es Emma? Vamos a darle Ya se puso celosa ¿Quién es Emma? No, le habla mucho de Emma ¿Quién es Emma? ¿Me vas a seguir hablando de Emma? Si ella habla de Emma La tiro Con Emma Encima, ¿en cuánto tiempo Debe llegar esas cartas? De que la escribe Hasta que le llega Ay, no, chicas Ella le hace creer Que está todo buenísimo Y en realidad Está para el ordo Ay, no No me hagas esto Porque me puedo llorar de vuelta No puedo No quiero No quiero Me niego, bolada No Y a vos, mi amor Pero sobre todo A vos Ay, chicas Me está arruinando La existencia Esto, bolada ¿Por qué? ¿Por qué? A las dos Le cayó una lágrima En la carta A mí me va a caer Sobre el micrófono Ay, chicas Estoy completamente mal Ah Hacía mucho No lloraba Por ellas No sé hace cuánto Pero Mentira, no sé nada La última reacción Sacando de noia al pin Que reaccione de ellas Lloré Un montón Ay, no Me está arruinando Me está arruinando La psiqui, bolada No puedo con estas dos Me muero Ay, tuve que parar El episodio Porque no veía ya Esto es horrible Menos mal que este episodio Si lo estoy viendo sola Porque No me siento nada bien Te extraño todas las noches Ay, chicas ¿Por qué? No son ni novias, bolada Pero no importa Es como que lo fueran Me está matando Me está matando Pueden pasar siete años Porque me voy a quedar Sin lágrimas, bolada Me voy a deshidratar No Porque se duerme Viendo su foto ¿Por qué? Y le sonríe Y cuando vuelva Ya no va a tener esa cara Porque van a haber pasado siete años Yo voy a ser otra persona Ay, Dios No Estoy muy mal ¿Por qué me hacen esto? Ay, necesito ayuda Ay, chicas Ay, Dios Ay, no puedo hablar Me está pegando duro Durísimo Ay, iba a decir Que ustedes siempre me comentan Muchas veces me han comentado Que en las partes más dramáticas Yo hago reír No puedo, chicas Esta vez Ustedes me tienen que hacer reír a mí Lo único que puedo decir Es que ahí están las postales De cofre, amiga En siete años Te necesitas un cofre Más grande que tu casa, bolada Espero que Ahora que tenés otro peinado Haya pasado mucho tiempo Por lo menos es otra estación Pero espero que hayas pasado unos años Por lo menos Por favor No puedo más Ay, Dios No puedo más Estás contenta Eso quiere decir que vas a volver a ella Por favor Me voy a morir Mostrame cualquier tipo de drama Pero no este Me tienen harta Basta que se acabe Solo fue una parte de cuatro por ahora Tipo Están separadas Yo ya la estoy pasando muy mal Yo ya la estoy pasando muy mal Dios La edición de este video Va a ser recortar La cantidad de veces Que paré a llorar Como una desquiciada estúpida No puede ser Lo peor es que cuando vuelvan Hasta los dramas normales Y vas a decir Tantos extrañaron Para esto La puta madre No, porque vos no sos Una mejor amiga Sos mi amor Bien, bien, bien Ya hace un año Que están en la facultad Así que por lo menos Pasaron como tres años Y se siguen escribiendo a diario Tengo amigos Pero nadie como los Qué lindo ese Es muy lindo ese Se pelea el campeonato Al tailandés más lindo Ay, se me acaba de ocurrir Uno que es muy lindo también Yo estoy viendo Los tailandeses Hombres más lindos Porque, viste a mí Los hombres me Pero Después de que vi Al de Secret of Us Dije Este es el tailandés más lindo Y este también es lindo Lo vi dos segundos Pero es lindo Y me había olvidado El que es muy lindo Es el de Lonely Globe Ese es muy lindo El que hace el padre De Becky No, yo era La va a querer levantar El hermano Qué tragedia Ya van a empezar A meter hombres No, no Rascade acá Rascade acá Arre Andate por donde viniste Rascando Ya, apuradito Va, va, va Chao, chao, chao Raje Tendré que rechazar tu oferta Tu hermano es horrible Le dijo Pobre No es que sea horrible Pero digo No le gustó Lo vio y dijo no Pero señor Me dijiste Hola nada más ¿Qué flasheas? ¿Qué flashea? Hola hija Che, tu amigo Era más lindo Y creo que le gustas Un poco Mirá Sí, sí, sí Que la próxima no exista Rascade acá Prefiero seguir llorando Por la distancia Que verte a vos Siento que tengo Los ojos hinchados Dios Bien, ya la hizo Su confidente Y ahora habla más Pins Ya está más grande Se comunica mejor Este es el cuaquiato No sé cómo chota se llama Que se la quiere levantar También Es un desastre esto Basta Ya sabemos que es la mujer Más linda del mundo Pero basta 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 Córtenla Todos son muy señores Para ella Chicos, basta Ah Ella está prácticamente Vestida de, no sé De colegio Boluda Con esa ropa Ya sé que no va al colegio Pero los otros Tipo, basta No quiero Estos señorones Basta Váyase Anda a laburar Te dijo Tipo, te mando a laburar Y bueno, ya se lo diste Te puedes ir Claro, muy bien Mi amor Muy bien, mi vida Él la iba a echar Y la otra Tipo, vení, vení Vení al lado mío Me veo Quédate aquí ¿Cuál perrito? Sí, mi señora A ver si te das cuenta Que te está rechazando Cordialmente Prick siempre hablando Por ella La amo No te quiere A ver si lo entendés Hermano Rendite Andate con otra Levantate a la tía No sé No, mentira La tía tampoco Ella como Estupido No entendió El mensaje La mira como diciendo Ay, es un boludo Qué hermoso Ay, Dios Qué hermoso Dios Londres Por fin Alguien fue a verla No le pueden decir ¿Me pueden traer a Neil? Que la quiero ver A Pindigo Ya estaba re psicótica Si le decía ¿Me pueden traer a Neil? Tipo ¿Vos sos a Neil? Hermana Qué miedo Ella Haciéndose la que no es No le es lo que más le importa Ver las cosas de Lady Pin Ah, regalo de graduación Me había perdido lo que decía O sea, ya se recibe Ya vuelve Va a volver cuando la quieren Emparejar a la otra Va a matar a todos Ah, quiere un palacio Quiere que le construyan eso Eso me lo acuerdo Ah Ve, es re consentida La nena de la casa Pídeme la luna Te la bajaré Están re mis sueños los tres Cada tres palabras Es como Basta No es realista Los enemigos atacan sin piedad Volve pronto O te comen A tu novia Volve pronto Corre, corre Amo porque Entre ellas dos Es como La otra Prick siempre es como Claramente Se gustan E intenta Ir por ese lado Ayudándola Acá tipo Apurate Apurate Porque uno la dejó Y el otro estaba adentro Lo que dijo antes Apurate Apurate Porque le llueven los candidatos Boluda Recuperaré lo que es mío Ay Qué hermoso Por favor Qué hermoso Qué hermoso Esperá que llegue ¿Sabes qué? Van a salir cagando todos Estos estúpidos de cuarta Ay, seguro regresa Tipo El capítulo que viene Quiero llorar Un castillo para vos Te está construyendo Amor mío Ah, sí Sí Vos sabés qué Es el Palacio de los Pinos Ah Ah Su sonrisita Ah La casa de mis sueños Ay, lloro Claro Porque te vas a venir A vivir conmigo Mi amor Para que siempre puedas verme Ah Qué hermoso Obvio que ella sabe Lo que es suyo Hace tiempo Oh Dios O sea, listo Ya dice Bueno, pasaron siete años Pero ¿Se acordará que me prometió Que íbamos a vivir juntas? Yo ya estaría mirando Dónde voy a vivir Qué terrible Qué hermoso Lo que pasa es que ahí Eran adolescentes Ahora las van a querer casar Y va a haber muchos problemas Para cuando quieran vivir juntas Mirá cómo se acuerda De ese momento Que para ella No fue nada insignificante Cuando le mostró el dibujo Le dijo Esta es la casa de mis sueños Y vas a vivir conmigo Ah Y se lo acuerda Siete años después Me parece muy entretenida Esta serie O sea Más allá de que Están ellas dos Y ellas dos pueden estar Tipo Jugando en una sopa de letras Tres horas Y las voy a ver Me parece entretenido De por sí No sé Está buena Está buena Están acomodando todo Para la vuelta O para ese festejo Que tenían Estas dos son novias Yo lo digo ahora El rey no existe Es ella o no Chicas Joder no Un hombre ¿Eso quiere decir Que llegó con ella? No me interesa Si vos volviste Te lo digo De corazón Arre Me importa si llegó ella Nada más Anil Anil ¡Aaaah! ¡Te gané! Siempre me aviso Ay, chicas Me va a dar algo Ay, chicas Chao Me va a dar ¡Bien! Lo que yo quería Que se vaya y vuelva El mismo día El mismo capítulo Pero después es como Que se vuelve a ir No me acuerdo por qué Yo solo sé Que se vuelve a ir Qué tragedia Pero bueno Que se vuelva a ir Habiendo sido noviecitas Como que Teto más picante ¿Entendés? ¡Aaaah! ¿Qué no pasa? ¡No! No me hagan eso No me hagan eso Ay, chicas Mejor serie del mundo ¡Ah! Estoy living Mirá cómo llegó Su Alteza ¡Por favor! ¡Su Alteza! ¡Mi señora! Adelantos, chicas Sí, adelantos Sí, por supuesto Dénmelo todo Ah, ni la madre Sabía que había vuelto Ay, chicas No me bombea El corazón No me bombea Me dejó de bombear El corazón Me voy a morir Me voy a morir ¿Ustedes vieron cómo la miró? ¡Ay, por favor! Los extrañé A todos Mucho Ay, chicas ¡Qué emoción! ¡Ah! Tengo muchos pensamientos Dando vuelta a mi mente Me acosté Arre No, no, no Paren Ay, no, no Paren, paren, paren Paren, paren Paren, porque cuando se fue ¡Ay, Dios! ¿Cuánto para decir? Cuando se fue a Neil ¡Ah! Estoy muy contenta ¡Ay, las amo! ¡Las amo! ¡Ah! Ay, chicas, las amo Lo que más amo en la vida Son ellas dos No lo puedo creer Soy demasiado feliz Soy extremadamente feliz Me mata acá El reflejo de Brick Amo Ella Cuando se fue Eran dos niñas Ahora vuelve Siento Una mujer Dos mujeres Pero esta dijo ¡Ah! Todo lo que aprendí De los occidentales Mamita querida Arre Lo voy a venir a plasmar acá Con vos A Neil Pin La puta que lo parió Arre Todo lo que aprendí De los occidentales Lo voy a venir a plasmar acá Con vos Pin Alfiler Lady Pilatita Lady Alfilercito ¡Ah! ¡Oh! No lo puedo creer ¿Entienden? Se fue a accidente Ella aprendió Un montón de cosas Y creció Ahí Va a volver A enseñarle todo eso Y más A su novia Lady Pin Porque no lo sabe Su novia Pero ella lo sabe Y ¡Ay Dios! Lo dominante Que llegó Ya me hizo mal Ya llegó Con una mirada coqueta Que no tenía antes O sea Hay que hacer Hay que hacer La contracara De los dos personajes Los dos personajes Cambiaron mucho Antes y después Pero ahora vamos a ver Cómo cambiaron Respecto a ellas mismas Porque Una Jugaron o algo así Cuando eran chiquitas O de adolescentes Hablarse y todo A después las cartas Y al tenerse cara a cara De adultas No es lo mismo Yo la voy a pasar Horriblemente mal La voy a pasar mal Me voy a querer arrancar Todos los pelos Que tengo en la cabeza Me voy a querer morir Y lo voy a pasar Muy bien Con estas dos Por favor Estoy living Estoy living Estoy living Me da miedo Porque yo no sé Mucho más que pasa Entonces Me da miedo Todo el drama Que va a llegar después Pero estoy dispuesta A afrontarlo Solo por verlas Ellas dos Porque A mí me tiene mal Cómo le ha dicho Ay chicas O sea Una frase De dos palabras Y estoy mal O sea Cómo le dijo El mucho Ay Vamos a verlo de vuelta En loop La can La can La can Chicas La can O sea También hizo Fue al psicólogo La can Le tiró Me muero Sacás acá la de inocencia Porque te la va a volar De un sopapo La inocencia A Neil Cuando te agarre A Neil La va a agarrar Y decir Tenías inocencia Lady Pin Ya no la tenés más Se viene duro Tres pretendientes Y el único Pretendiente Importante Es Pum La cuarta Que es a Neil Que es la que Le gusta a Pin También No los otros Tres marranos Así que Va a tener que Jugar todas sus cartas Acá Porque La tiene de perder Es mujer Mira le da de comer La boca sin mirarla Una mini empanada Está comiendo Chicas Está comiendo Una mini empanada No chicas Yo la voy a pasar Para el horto Yo con esta dos La voy a pasar Para el horto No 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 puedo explicarlo mal Que lo voy a pasar Ya me estoy Ya me estoy Arranco algo Me ruborizo Boloda Todo lo que lloré Ya está Ya estoy mal No se van a venir A enojar No 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 se van a venir A enojar Esas pelotudes Que hace 7 años Que no se ven No me rompan Las bolas Boloda Te lo pido por Dios Lo único que me faltaba Lo único que me faltaba Lo único Que me faltaba Pasaron 80 millones de años Y ahora Se van a venir a enojar Lo único que me faltaba No me jodan las pelotas Las amo con toda mi alma O sea Esto ha sido La montaña rusa La montaña rusa Más grande de mi vida La he vivido En este episodio Yo no puedo creer Por la cantidad de estados Que pasé O sea No lo puedo creer Fue Alucinante Yo espero que no me baje En el video Que no me cueste subirlo Porque Lo quiero subir pronto Ay Ha sido terrible Cuando lo edite Voy a seguir llorando Y voy a seguir riéndome Y voy a seguir enojándome Y emocionándome Y todo Uy no Es hermoso Es hermoso Lo que me están dando Estas dos Es hermoso Sidolfactory Chinga tu madre Yo siempre te puteo Pero Tus cosas Estas cosas que hacés Con ellas dos La verdad Alucinan Es hermoso Me voy a ir Porque Ya es muy largo esto No sé en cuánto va a quedar Pero es muy largo Qué divino Boluda Qué divino O sea Lo bien y lo mal Que la vamos a pasar Estoy dispuesta A todo A todo O sea Todos mis lunes Van a ser maravillosos Porque las vuelvo a ver A ellas dos No puedo Nada más que decir La verdad Es hermoso Encima faltan Dos domingos más Tipo dos episodios más Uno en realidad El tres Y cuando llega el cuatro Se besan Spoiler Ah Ya lo dije igual La primera reacción Lo dijimos con las chicas Yo No veo más Nada de lo que sube La cuenta de twitter Del odio alpin Porque spoilea todo Ayer me dijeron eso Y qué onda Qué pensás de lo que sube Yo ya no vi el trailer Ya dejé de ver Las fotos promocionales Porque me vienen Spoileando todo lo que pasó En la serie O sea Yo creo que saqué El teaser El piloto No me acuerdo Que salió Y me había parecido Ser emocionante Porque ya me habían mostrado Todo Una bronca Me había dado Es como Ya vi todo esto Que están mostrándolo Vi en fotos Pero bueno La serie la hicieron bien Porque yo de esto No, nada Yo en verdad Me estoy emocionando Como si fuera la primera vez Que sé de su existencia O sea, entienden Yo esto lo leí ¿Me acuerdo? No Lo leí con ustedes en vivo A no saber hace cuánto Y no me acuerdo nada O sea, realmente Me acuerdo Me acordaba de lo del palacio Y me acuerdo De que jugaba al tenis En un momento No sé por qué Nacido con el tenis Ella seguía La perra seguía Y seguía Me voy a ir Las amo con toda mi alma Y todo mi corazón Aguante Las Freembecky Shippers Aguante a todos ustedes Aguante Freembecky Aguante a Nil Pin Pilantita Aguante a todos Las amo Y nos vemos En la próxima ración A DROYA PIN Gracias por ver